En este momento crucial de nuestra historia, tanto a la fuerza del pueblo como a mí mismo, nos complace anunciar al país que mi compañera de boleta para las próximas elecciones presidenciales será una mujer valiente, inteligente y dedicada que encarna todas esas cualidades y muchas más. Ingrid Mendoza de Pareto. Felicidades, Ingrid. Gracias, gracias, presidente, por escogerme como su candidata a vicepresidencial para esta próxima elección este mayo. Gracias por valorar esas condiciones que me atribuye, que me hacen sentir no solo honrada, sino comprometida en dar lo mejor de mí, para que juntos hagamos de este un país de más oportunidades, inclusión, paz y justicia social para todos. Prometo ayudarlo a hacer de la esperanza un himno que se ha cantado por todos, que los valores inculcados por mis padres estén presentes en cada acción, que el servicio a los demás siga siendo nuestro propósito diario y que todos aquellos que depositen su confianza en nosotros se sientan orgullosos de haberlo hecho. Acepto el desafío, presidente, de caminar junto a usted, siempre con el corazón en las manos, para construir un mejor país para todos.